Las operaciones con misiles Hellfire disparados desde drones especiales los Reaper 9 AG han sido exitosas en la mayoría de los casos y se comenzaron a utilizar desde la guerra civil en Irak tras la invasión ordenada por el presidente George W. Bush. Sin embargo han tenido errores, han cometido faltas a los protocolos operacionales y han ocurrido lamentables sucesos como el que acaeció en Kabul pocos días después de que unos terroristas se inmolaron en el aeropuerto para amedrentar a los afganos que buscaban salir del país en especial quienes habían colaborado con Estados Unidos y con la coalición durante la invasión pero en términos generales siguiendo los protocolos que establecen los procedimientos operacionales para emplear estos drones se han golpeado varias veces cabecillas de diferentes organizaciones de Hezbollah, de las milicias chiitas en Irak, en Yemen han sido muy efectivas también contra los grupos terroristas en Libia y en otros países que ha actuado la fuerza militar de Estados Unidos hay algunos errores, inclusive se dice que hubo disparos en algunas ocasiones contra las propias tropas de Estados Unidos durante la invasión a Afganistán pero un examen general diría que más del 90% de estas operaciones de Estados Unidos durante la invasión a Afganistán